Voy a cantarle señores a un amigo muy sincero Lo mataron a traición por envidia del dinero En Gardina, California porque le tenían miedo Mario siempre andaba armado, traía su cuerno de chivo Siempre con él una escuadra, andaba bien protegido Porque Mario si era hombre, un hombre muy decidido Mario llegaba al parral, era muy bien precavido Luego se iba al farallón, con toditos sus amigos En su elegante escalén, era muy bien recibido Mario siempre fue muy hombre Un hombre a carta a cabal Para poderlo matar, alguien tuvo que pagar Así matan los cobardes, no se les vaya a olvidar Cuando mataron a Mario, nadie lo podía creer Que habían matado a un amigo, sin poderse defender Otro amigo como Mario, no volvemos a tener Mario así nos decía, cuando envidia se paseaba Por donde quiera que andaba, los cadetes le tocaba Él siempre traía mujeres, a él no le importaba nada Le gustaban las mujeres, era muy enamorado Era un Gavino Barrera, también un Juancho arrasqueado No olvidando a Juan Tenorio, Mario siempre fue afamado Adiós todos mis hermanos, amigos y familiares Adiós todas las mujeres, no me volverán a ver Los espero allá en el cielo, al lado de otra mujer